No te veas Hagamos el círculo y el pegado Mira Ay tío La pachada Cuchumba ya no tiene agua por eso está así Hagámosle el ring aquí un círculo Un círculo La pachada No hombre pero ahí se arregla Ahí yo le corto el pedacito de apachado No lo que quiere es un jugo Un jugo Un jugo Ajá con un soplido Buenas Vaya Claudia ya que Claudia tiene suficiente aire Le pega un boquetazo Ahorita está en un minuto silencio Es que Está asustada esta bicha Vaya pero si no le dije Entonces regresamos ya nosotros Y en la continuación De lo que traemos allí Es Ir a buscar este Para amarrar porque lo que viene Está muy bueno Los que? Palo Ahorita No hombre hay que hacer este Un círculo Mueve la cadera Mueve la cadera Chacha Mueve la cadera Chacha Le gusta El final No ella no siente nada ¿Qué estás haciendo? Te va a amarrar y va el palo Ya vas a ver Es un palo Te vamos a amarrar Esmeralda Le gusta cuando la estamos viendo así Le gusta hacer los movimientos A la feña A la ayuda Ostra A ella no le gusta estar sentada ahí Ya dentro de poco va a estar durmiendo No Y que le estas sacando los piojitos Erika o que? Chiquitos los piojitos Que? No se que me va a hacer la Erika Que le vas a hacer Erika? Peinado Y con el peine Y en la cabeza? No, con las manos Ah Bueno ya van a estar los elotes locos Chacha 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 ¿Y por qué andas? ¿Y por qué tienen miedo? ¿Sí? Chacha Imbrécil Chacha 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 Venga a enfocarle a la Claudia Como tiene Y estaba celoso Chacha Estaba celoso Nelson El remix ¿Quién está caspa tiene? Uy el otro Usted sí es un metido No es que sin paja Que sí es un metido Aquí estaba el metido Pero vino el remetido No puedo Me voy a pegar Ya los dos son? Los contra remetidos Los dupletivos Los remetidos Mejor me voy Tiene el de ustedes ya demasiado Acabaste los helotes No descuiden a Nelson Los helotes Cuídelo La Claudia dice No descuiden a Nelson Cuídelo Cuídelo Yo estaba queriendo decir Ajá No Es que si van a tener su ciencia Pueden bolsar los helotes Ellos no nos dejan Pero eso yo sí Sin dudarlo Pero ¿Crees que puede llevar Luego tenerlo en la bolsa? Venden a la Claudia Tápenle los ojos Ya está Tápenle los ojos Ya está Tápenle los ojos Ya está Ya está Tápenle los ojos Cállate vos Ay Ay Que no me hermano No Chiquito Mira Está resucitando Aquí deféndeme vos ¿Qué? ¿Dónde vos? ¿Para qué vas a defenderse? Es que te den duro ¿Para qué vas a defenderse desnutrido? Esa cara de... ¡Ay Nelson! Que yo pues Que los elementos ahí como que es a la hambre Miren eso Téngalo pues No te lo vayas a meter No, no te lo vayas a meter No, no te lo vayas a meter No, no te lo vayas a meter Sí, hombre Péguémoslo Péguémoslo con tirro o algo Miren como se viene Pica No sé que no pica No te lo vayas a meter